Es un gusto poder estar en estas actividades y bueno, esta vez en la serenata a nuestra Yacuiba en sus 179 años de creación. Contentos de formar parte también de esta cartelera, invitamos cordialmente a todos a unirse a las redes sociales. Y quiero invitar a toda la linda gente a que pueda ver la serenata virtual de nuestra querida Yacuiba en sus 179 aniversarios. Habrán varios artistas, artistas de renombre, van a poder disfrutar de un excelente show que tenemos preparado para ustedes. Así que esto no es solo en Yacuiba, se va a ver a nivel mundial. Lo que queremos llegar nosotros con esto es llegar a toda la gente, a toda la población, a todos los amigos también que están fuera del país y fuera de este lugar con nuestra música y nuestra tradición. Quiero invitar a toda la población de Yacuiba para que pueda hacer seguimiento por todos los medios por los que se va a transmitir, canales abiertos, canales cerrados por Facebook, que pueda degustar en el lugar donde se encuentre. El acto lo vamos a iniciar desde el auditorio del Liceo Gran Chaco, un hermoso auditorio. Desde ahí estarán cantando todos los artistas en conmemoración de la fundación de Yacuiba. Les invito a todos ustedes y a toda la población para que puedan estar en línea y podamos degustar de los hermosos repertorios que van a presentar nuestros artistas.